Oye, nos vamos con Encuentro de Rodo. Mira, esto te va a gustar. Mis amigos de DirecTV te dan un súper bono si te cambias ya. Hazlo y te llevas bono de hasta 250. También te instalan rapidísimo en solo 48 horas. Llama y aprovecha que es por tiempo limitado. Llama ahora mismo, mira, 787-620-5220. Así es, y diles que te den el bono de hasta 250 dólares de Puerto Rico. Gana, cámbiate hoy a DirecTV, 787-620-5220. Mira, llama a DirecTV y le dice, mira, Alex DJ me envió para acá y me dijo que me dieras el bono de 250. Ahí está. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Y yo tengo por aquí, ya encuentro el rojo, y tengo a Michelle al micrófono. Venme pegadito, ¿cómo está? Todo bien. Buenas noches, bienvenida a Puerto Rico Gana. Usted viene con la fundación... Sueños Inolvidables. Sueños Inolvidables, que es la fundación que está ayudando a hacer el quinceañero más grande de 15 quinceañeras mañana. Correcto. Muy bien. ¿Y usted es del staff? Sí. Muy bien, perfecto. Qué bueno. Y usted me estaba contando que en algún momento eso mismo que va a pasar mañana se lo celebraron a usted. Sí, una experiencia súper bonita. ¿Usted tiene cuántos años? 19. 19 años. O sea, que fue hace 3, 4 años atrás. Ok. ¿Y usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Y yo le hago una pregunta, Michelle, para saber, si la fundación no le llega a hacer el quinceañero a usted en esa forma, ¿usted o su familia hubieran podido hacerle su quinceañero? No. Porque no está a los recursos. Este, está bien agradecida de la fundación. Claro. Y por eso es que está ahora ayudando como staff. Sí. Muy bien. La felicito. Gracias. Usted es una mujer agradecida. Y en la vida uno tiene que ser agradecido con la gente que se porta bien con uno. Siempre. Ser agradecido en la vida dice mucho de ti. Porque tú a lo mejor, porque tú lo estás haciendo gratis, ¿verdad? Sí. O sea, tú vas a la fundación y estás trabajando para mañana y todas las causas que hacen lo estás haciendo de gratis. Correcto. Eso habla mucho de ti. Sí. Ser una mujer agradecida. Gracias. Michelle, vamos a jugar Encuentres Rojo. Yo tengo por cada línea una ficha roja. Si tú me dices dónde está la ficha roja, yo te voy a dar 20 pesos. ¿Está bien? Por cada una. ¿Está bien? Si no, seguimos jugando. Michelle, comenzamos. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado, mi lado o el centro? En el centro. ¿En el centro? Ay, no. Michelle, estaba al lado tuyo. Vamos a jugar. Michelle, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En tu lado. En mi lado. No. Estaba en el centro, Michelle. Vamos con la otra. Michelle, ¿dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? ¿En tu lado? ¿En tu lado? ¿En mi lado? No. ¿De casualidad tú hablaste con Ray Mundí? Michelle, estamos aladitos. Estamos aladitos, Michelle. Salmundí. Michelle, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿En tu lado? Sí, tiene 20 pesitos, Michelle. Michelle, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, mi lado o el centro? En tu lado. ¿En mi lado? No, estaba en el centro. Michelle, esos 20 pesos no dan ni para gasolina. Ok. Michelle, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En el centro. Centro. ¿Tiene 20 más o 40 pesitos en total? Bueno. Michelle, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿Tu lado? No. Michelle, ¿en tu lado, mi lado o el centro? ¿Tu lado? ¿Mi lado? No, Michelle, estaba en el centro ahora. Ay, Michelle, lo que hizo son 40 pesos. Michelle, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿En tu lado? Aquí. Tiene 20 pesitos más. Michelle, tiene 60 dólares. Mira lo que está pasando ahora. Este ya, eh... Está la cuadra aquí. Ok, va a sacar aquí. Tiene 60 pesos. ¿Quieres jugar por estos 20 pesitos? ¿O te quieres arriesgar pero puedes perder los 60 dólares? ¿Puede ser todo o nada? ¿O quieres asegurar 60 y quieres jugar por estos 20? Por si acaso. Porque si yo lo juego todo, es por todo o nada, puedes perder. ¿Quieres jugar por 20 pesitos y tienes esto asegurado? ¿Ganes o piernas acá? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. ¿Por los 20 pesos? Ok. Michelle, tiene 60 dólares allá. ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado, mi lado o el centro? ¿En 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 el centro a la una? ¿En el centro a la dos? ¿En el centro a la...? ¡No! ¡Oye! Michelle, estaba en tu lado. Michelle, tiene 60 dólares. Pero ¿sabes qué? Por usted ser una mujer agradecida y por ayudar a la fundación totalmente gratis, yo le voy a dar los 200 dólares. Son suyos. Muchas felicidades, Michelle. Siga haciendo el bien. Y nos vemos mañana en la fiesta. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Y ya, mira, mira, mira. Yo quiero que alguien se lleve 200 dólares en su casa. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Cuente. ¿Cuántos chicles hay? Hay más chicles hoy. Y hoy lo voy a poner fácil. Vamos a ver. Se fue esto. Apretó esto. Ay, ay, ay. ¿Cuántos chicles hay? Menos de 250. Ajá. Y más de 200. Ok. Cerró esto. ¿Cuántos chicles hay? Primera llamada. Menos de 250 chicles. Y más de 200. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Grisel. Me va una voz. ¿Quién? Grisel. Ajá. Grisel. Hay menos de 250 chicles. Y más de 200 chicles. Por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay, mi amor? Dos cuarenta y tres. ¿Dos qué? Cuarenta y tres. Dos cuarenta y tres. Será. No. Hay menos de dos cuarenta y tres. Gracias por haber participado. Próxima llamada. Viene. Vamos arriba. 641-2178. Llama, llama, llama. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Cómo? Hello. ¿Quién me habla? Mildred. ¿Quién? Mildred. Mildred. ¿De qué pueblo es usted? De Río Grande. De Río Grande. Mildred. Hay menos de doscientos cuarenta y tres. Y más de doscientos chicles. Por doscientos dólares. ¿Cuántos chicles hay exactamente? Doscientos veintitiocho. Doscientos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Doscientos qué? Veintiocho. Ay, milred. Veintiocho. A Río Grande. A la una. Ay, Dios mío. A la dos. ¡Ay! Doscientos veintiocho, dijo. Veintiocho. Sí. Sí. Ay, doscientos dieciocho. ¡Ay! Yo voy una pausa. Viene por ahí el turistólogo. Viene el Open Talent Show por diez mil dólares. Viene Tomito, el campeón del Open Talent Show de los diez mil dólares. Esto se pone bueno. Estamos en vivo. ¡Arriba, maestro! Díganlo por a mil la diversión. ¡Ya regresamos! ¡Alegría, alegría, alegría, conozco al calor, aunque venga disfrazado!